...Practica Yoga tiene más de una afición e incluso una mascota... ...es Alejandro Talavante, el triunfador de la feria de San Isidro en Madrid. Hoy acudimos a su finca en Olivenza para conocer a este joven de tan solo 23 años. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Esta es tu finca? Sí. Vamos a dar una vueltecita, ¿no? Sí, perfecto. Desde pequeño lo tenía claro, su abuela le hizo su primer capote... ...y a los 11 años, viendo torear a José Tomás, su ídolo, decidió ser torero. ¿Qué te dijo tu familia cuando le dijiste, quiero ser torero, con 11 años? Recuerdo que lo dije en casa y se lo tomaron a broma pensando que yo me iba a aburrir. Que se iba a pasar. Sí, que se me iba a pasar y al revés, fue a más. ¿Tienes algún ritual antes de salir a la plaza? No, tengo manías y... ¿Manías como cuál? Bueno, en el patio de cuadrillas la verdad que no soy capaz de estar ahí contestando a la gente y eso y tengo la manía de meterme en una salita tranquilo para salir a la plaza como si viniera a torear aquí en el sentido de tranquilidad y de concentración, ¿no? ¿Se tiene miedo delante de un toro? Sí, mucho. Tomó la alternativa en 2006. Hoy nos enseña cómo se prepara. Hago como una hora de carrera continua, un ritmo bueno y luego hago como estiramientos porque para torear yo pienso que hay que estar muy flexible y tener el cuerpo muy suelto. Yoga te permite eso, ¿no? Sí, me ayuda mucho a eso. ¿Tienes muchos años haciendo yoga? De chico no tenía flexibilidad ninguna. ¿No? Nada. ¿Es la base de trabajarla? De dolor. Esta es una de tus grandes pasiones, pero eso, me decías, ¿eres futbolero? Sí, la verdad que sí, que me encanta jugar a fútbol y de hecho es una, todavía, vamos, proyecto futuro, me encantaría aquí tener una canchita pequeña para disfrutar con los amigos, ¿no? Eres futbolero, amigo de Sergio Ramos, ¿y de qué equipo? De Real Madrid. Y ahí no queda todo. Juega al ping-pong y su pasión son los animales. Este loro, Juncal, le hace compañía. Es torero y ahora también ganadero. Hoy toca limpiar las reses para comprobar que están en perfecto estado. Es casi como un hobby y lo hago también por satisfacción personal, porque hay muchos días que, como torero, el cuerpo me pide torear y teniéndolo en casa, pues, la verdad que es mucho más cómodo. ¿Cuántos, cuántas cabezas de canado tienes? 200 y pico o algo así en la finca. Esto sí es un toro de Lidia, ¿no? Sí, sí, no, bueno, todo lo que veis aquí es de Lidia, pero más o menos como lo que sale en la plaza es... Es así. Un poquito más, vamos, un poquito no, algo más que este. Madre mía, a mí me impresiona desde aquí. Sí, no, la verdad que es un animal que transmite mucho. Estos toros le permitieron abrir la puerta del príncipe en Sevilla al cortar tres orejas, pero han sido dos más los triunfos grandes en Madrid. Ha realizado la mejor faena de San Isidro esta temporada. Con 23 años, ¿qué se siente abriendo la puerta grande de las dos plazas de toros más importantes de España? Tienes que estar muy concentrado para no asustarte porque el éxito todo es muy fuerte también, ¿no? Y verte allí a hombros con toda la gente casi tirándote y esa devoción por ti, pues te llama muchísimo la atención y con mi edad, pues que la gente sienta esa admiración por mí es casi impensable. Amigo desde pequeñito, desde los cinco añitos que estuve con él en el colegio y la verdad es que siempre se le vio que tenía una afición enorme, siempre estaba dibujando toros, vacas con la revista y nada, la verdad es que muy orgulloso y muy feliz de que el mejor amigo se haya convertido en un torero tan importante. ¿Seis hermanos? ¿Eres el único torero? Sí, el más loco de la familia, la verdad que sí. Hoy hemos conocido el lado más humano de un torero valiente que camina a convertirse en figura del toreo.